Es un honor compartir este espacio con el senador Echaboni y con los candidatos que tiene Junto por el Cambio, con Ricardo Andersen, con Alfredo Echaboni y con Pedro Puerta. Esperamos poder hacer una primaria democrática, responsable y que la sociedad misionera elija nuestra representación de cara al mes de octubre en la categoría de diputado nacional. Alentamos los procesos democráticos, es una manera también de jerarquizar el cargo y que surja de la voluntad popular. Dicho esto, quedo a disposición de ustedes para que puedan preguntar con total libertad los temas que les interesen respecto a Misiones y también al país y al proceso electoral que va a tener su primera parte el 11 de agosto, el domingo, y luego en el mes de octubre. Hola. Lo que podríamos hacer es ordenar por medio para que todo el mundo pueda preguntar. ¿Cómo le va? Buen día. Buen día a toda la mesa. Germán Galarza de Canal 6 Digital aquí de Posadas. Fueron horas de mucha actividad en la provincia de Misiones. ¿Puedes conocer un poquito la amplitud de temas, no? De las reuniones primero con el gobernador de la provincia de Misiones y en la mañana de hoy con la Confederación Económica de Misiones también. Bueno, realmente ambas reuniones fueron muy importantes. La reunión con el gobernador consolida una relación política institucional afianzada a lo largo de estos últimos 3 años y medio en donde junto a los gobernadores de todos los estados provinciales hemos venido trabajando desde el Senado especialmente fortaleciendo a las provincias en marcos de acuerdo con el gobierno nacional. El tema de la gobernabilidad fue un tema que funcionó correctamente entre los gobernadores provinciales y el presidente y el gobierno nacional es uno de los gobiernos quizás de mejor perfil en orden a los reconocimientos federales. No ha habido un gobierno que haya respetado más el federalismo que el de Mauricio Macri que le devolvió a las provincias el 15% que habían ganado 3 provincias mediante el juicio ante la Corte. Ustedes recordarán que cuando comenzó el proceso de gobierno del presidente Macri la Corte Suprema había sacado un fallo a favor de Córdoba, San Luis y Santa Fe devolviéndole el 15% de la coparticipación retenida por el gobierno de Néstor Kine en el año 2006 para ayudar a mejorar el sistema previsional. O sea, se le descontaba a las provincias de su coparticipación el 15% destinado al sistema previsional. Este 15%, el Congreso, la gestión de acuerdos y la decisión del presidente de la Nación le fue devuelto a todas las provincias mejorando, todas las provincias, por supuesto también misiones, sus recursos federales, su mejora en términos fiscales y también le permite garantizar el pago al sector público y mejorar en el funcionamiento del Estado y del propio gobierno. Así que ha sido un encuentro realmente positivo, hablamos de esto, hablamos de los temas de la integración, de los problemas de las provincias con fronteras, con países que nos rodean, que son los países limítrofes, de la importancia de la producción primaria, de lo que produce Misiones, del turismo, de la importancia del turismo receptivo con destinos maravillosos como es Iguazú en Misiones, de estos temas estuvimos hablando con el Gobernador y fundamentalmente también hablamos del futuro, del diálogo necesario e imprescindible que la Argentina tiene que tener en el marco del Congreso, en el futuro gobierno del Presidente Macri para poder afrontar las grandes reformas que el país necesita para crecer. Así que la charla con el Senador Pazalacua fue muy importante, nos recibió en la residencia, nos invitó en una cena, realmente quiero rescatar la actitud y la amabilidad del Gobernador que ha tenido para con nosotros. Y el otro tema fue una reunión también para mí de gran importancia, que además vengo realizando en todo el país con los sectores económicos, con los sectores del comercio, de la industria, aquí en la capital, en Posadas, hoy a la mañana, donde estuvimos hablando con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, con los productores primarios, sobre los temas económicos que preocupan, sobre los temas que hay que corregir, sobre los temas que coincidimos porque coincidimos en el rumbo que tiene el gobierno de consolidar un modelo capitalista exportador para crecer en la economía nacional, porque coincidimos en una mirada sobre lo que significa la producción primaria en las economías regionales que tiene mucha mano de obra intensiva, que tiene que tener políticas de retención diferenciadas. En este caso, el Presidente de la Nación bajó un punto la retención para los cítricos y para productos primarios que produce emisiones, amplió el plazo de pago de retenciones a 90 días, cuanto antes era 10 días, en fin, un conjunto de temas para seguir trabajando, una agenda impositiva, la necesidad de que el sistema laboral de las PYME no sea igual al de las grandes empresas, que el sistema de las PYME esté atado a la demanda, a la posibilidad de entrar y salir al mercado laboral con rapidez. Estos son los temas que me parece que vamos a tener que afrontar como verdaderos desafíos. Hay 600.000 PYME, la estructura económica de emisiones es fundamentalmente PYME pequeña y mediana. Esto me parece que es vital para una provincia como esta y hemos tenido ahí una muy buena receptividad a estas ideas. Bien, Pichetto, Gastón Daza para Misiones 4, le consulto ya por más cuestiones políticas que nada. Aquí en la provincia tenemos todavía la ley de lemas, se escuchó mucho hablar a los candidatos a criticar este sistema electoral, pero hasta el momento no ha sido derogado. ¿Qué opinión y qué postura tiene usted en particular? Para mí es una rémona, cada provincia puede elegir su... Mira, la Corte ha sacado un fallo recientemente con el caso Santa Cruz. La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho que el sistema electoral es una materia de derecho público provincial. Si usted me pregunta a mí, el sistema de lemas es un sistema que no se ajusta, digamos, a la historia y a la representación electoral de la Argentina. A veces distorsiona el sistema de lemas. Yo creo que debería ser con el tiempo eliminado, Santa Fe lo eliminó después de un debate en la legislatura. Pero bueno, esto lo deciden también las provincias. A ver, yo no me puedo entrometer en decisiones que son propias de la legislatura de Misiones. Y fundamentalmente a partir del fallo de la Corte, este tema está saldado. No es una cuestión de carácter federal, es una cuestión de carácter provincial y son las provincias las que tendrán que definir si van a seguir con este sistema o en algún momento lo eliminarán y pasarán al sistema tradicional de elección de candidatos en el plano interno mediante procesos primarios o elecciones internas en los partidos y luego la elección ante la sociedad en la elección general. Jorge Curle para Canal 6 Digital acá. ¿Por qué no se pudo reducir aún más la carga impositiva nacional? Creo que hoy hablar han hablado en la configuración. Hablamos de eso, sí, claro. En principio eso, en estos cuatro años, ¿por qué no se pudo cumplir con esto? Incluso el tema de ganancias, que cada vez hay más gente que paga ganancias. Y la otra, ¿qué piensa usted de una posible reforma laboral? Bueno, son tres preguntas de una densidad importante. La carga impositiva tiene que ver con el gasto público. La Argentina ha vivido en los últimos 70 años, 80 años del siglo pasado, a partir de los 70 sería 60, a final de los 60 un punto de inflexión y el comienzo de la decadencia. Argentina tiene una estructuración también de clase media, de reclamos, de demandas que son legítimas, mantener que eso nos hace distintos en Latinoamérica. Pero muchas veces las demandas están por encima de la capacidad de respuesta del Estado o de los gobiernos. Esto ha llevado a políticas irresponsables en materia económica donde los problemas de las demandas se resolvían con emisión monetaria, o sea, le dan a la máquina para hacer papel moneda, y eso genera inflación o la vía del endeudamiento externo también. Estas dos cuestiones son uno de los temas de la decadencia y la frustración en la Argentina. El presidente Macri, en el marco de la crisis del 2018, él pensó en su primera etapa, en los primeros dos años, que los problemas estructurales de la Argentina se podían resolver con cierto gradualismo, tratando de que no sea traumático para la gente. En el 2018 hubo dos devaluaciones que impactaron en el salario, con lo cual hubo que tomar medidas. En el 2018, el Congreso por primera vez votó un presupuesto de déficit cero, que es la base fundamental para empezar a construir un camino de crecimiento en la actividad privada. Creo que la tasa de interés es una tasa muy alta también porque tiene que ver con la incertidumbre electoral, tiene que ver con el gasto público, tiene que ver con los componentes inflacionarios de la economía argentina, y no dependen de un acto unilateral de un gobernante. Cuando el señor Fernández, candidato a presidente del Frente con Todo, dice que va a bajar las tasas de manera unilateral y no va a pagar las tasas de interés de determinados buenos argentinos, lo que está diciendo es que muy probablemente dejen de pagar y entremos en un default o lo que está buscando es una mega devaluación al estilo 2001. Y es una conducta demagógica y creo que irresponsable con el país porque en la mega devaluación o en un escenario parecido al 2001, todos pierden, pierden los empresarios, pierden los trabajadores, pierden la Argentina. Así que hay que tener mucho cuidado con esto. Respecto al tema de ganancias, yo al ser en Cadena 3 en Córdoba, hizo una declaración ante la pregunta del periodista que me preguntó si consideraba que el piso de ganancias de 38.000 pesos, donde mucha gente paga impuesto a las ganancias, era razonable. Yo dije que había que levantarlo. ¿Por qué? Porque lo dice la ley. La ley que hemos votado en el marco fiscal establece que el piso de ganancias se ajusta todos los años a fin de año por un ítem que se llama RISTER, que tiene que ver también con la inflación. Por lo tanto, independientemente de que hay que cuidar el orden fiscal y que yo tenga una mirada responsable y que no se puede gobernar con déficit fiscal, el mundo, los países que crecen, los países modernos que crecen, son modelos capitalistas y tienen orden fiscal. Y se integran al mundo con procesos económicos de integración, como ha hecho Macri con la Unión Europea. Tratan de vender sus productos nacionales, locales, en el mundo, para generar dólares. No hay ningún proceso de crecimiento de un país en el aislamiento, en el proceso de vivir con lo nuestro, o en modelos parecidos a la economía venezolana que explotó por el aire. En donde los que dicen defender a los pobres, Maduro defendía a los pobres, el salario de un trabajador venezolano es 10 dólares. Y hay 6 millones de venezolanos que se fueron, porque no pueden vivir, porque hay una crisis humanitaria. Además de ser una dictadura que mata a gente. Lo que quiero decir es que la aplicación de este índice, que está en la ley, votado por el Congreso, el ajuste por el proceso del Richter y por inflación, estimativamente el mínimo es hoy 38. Va a estar aplicando un coeficiente de 1.35 estimativamente para diciembre, en 52, 55, vamos a ver las variables. Estamos cerca de ese valor, que va a ser la aplicación del techo de ganancias para el futuro. Esto es lo que expliqué ayer y me parece que sería importante también porque eso libera a la clase media, que es la que ha tenido que soportar la presión de la devaluación y también del ajuste tarifario. Mejora el poder adquisitivo de la gente y libera impuestos a las ganancias. Así que, en cuanto al tema de reforma laboral, que usted preguntó, para no dejarlo sin contestar, me parece que este concepto es un concepto viejo. Cuando la gente, el trabajador, escucha reforma laboral, se acuerda de la Banelco y se acuerda que lo querían joder. Nosotros tenemos que hablar de productividad, competitividad, reformas en la PyME y en la Micropyme, donde el trabajador tiene que entrar y salir del mercado laboral con rapidez mediante un esquema que se parece al fondo de desempleo de la construcción. No es lo mismo ser un trabajador de una PyME o de un monotributista que ser un trabajador de la empresa Toyota. No es lo mismo. No es lo mismo. Y en la PyME hay una movilidad laboral muy importante que está ligada a la demanda. Una empresa que fabrica muebles, que tiene una gran demanda porque se construye un barrio, necesita tomar carpinteros y bueno, cuando se terminó de hacer el stop de los muebles, a lo mejor tiene que bajar la estructura de personal. Bueno, fondo de desempleo, ahorro previo y indemnización. No es lo mismo que una empresa que tiene una actividad permanente, constante, una gran empresa. Este es un debate que vamos a tener que abordar inmediatamente, fuertemente. Hay que conversar con los sindicatos porque además también los sindicatos se tienen que sentar en el marco de un acuerdo económico social con los empresarios. Hay que instalar modelos parecidos al de Vaca Muerta, donde aumentó el empleo, donde aumentó el salario y donde aumentó la competitividad porque los trabajadores en el pozo trabajan más horas. Pero crecieron 20.000 empleos en el norte de mi provincia de Río Negro, en Neuquén y Vaca Muerta. Es cierto que es una de las actividades más potentes del mundo, el petróleo y el gas. Pero es un buen modelo porque el sindicato petrolero no es un liceo de señoritas. Son duros los muchachos. Trabajan 15 días seguidos en el pozo y se sentaron y acordaron con el sector empresario. El sector automotriz en la fabricación de camionetas hizo exactamente lo mismo. Y Toyota, y esto es una buena noticia, que no sale en los medios. Los medios generalmente no publican las buenas noticias, no son noticias. Toyota dijo que la sede central de sus negocios en la fabricación de camionetas es la argentina. ¿Por qué es la argentina? Porque tiene empleos calificados de larga experiencia en la historia de fabricación de automóviles y camionetas que son los mejores de Latinoamérica. No van a Brasil, no van al Paraguay, vienen a la Argentina. ¿Y qué hizo el gremio automotriz con el señor Piñanelli, secretario general? Se sentó con las empresas y también hizo acuerdos de competitividad y productividad. Entonces, borremos la palabra reforma laboral. El gobierno tiene que propender a los acuerdos económicos sociales. En la mesa tiene que estar sentado. El empresariado y el sector sindical. Y analizar el tema laboral de cómo crecemos, cómo generamos nuevos empleos, cómo la Argentina recupera empleo en blanco de calidad y terminar con el plan. No de un día para otro, porque hay gente que sufre y necesita el plan. Pero la única manera de salir del plan y de terminar con el discurso de la pobreza y de las cooperativas que yo llamo las multinacionales de la pobreza, en donde los gerentes de esas cooperativas se vuelven millonarios con los pobres. La multinacional cartonera con Grabois, que quiere hacer la revolución cubana. Bueno, todos estos temas, la única manera de terminar con este esquema es con el trabajo. Hay que recuperar el trabajo. Cuando el despertador vuelva a sonar en la casa y en los hogares de los argentinos, la Argentina va a ser otra. Va a ser un país importante, un país potencia nuevamente. Entonces, el desafío que tenemos y el legado que puede dejar Macri a los argentinos en el segundo periodo, que es la consolidación de un modelo de crecimiento serio, responsable, y no volver a un distribucionismo vacío. Yo lo conozco por adentro, ese modelo. Conozco el pensamiento de Kicilló y de la expresidenta, que tiene una debilidad estructural por Kicilló. Hay que ver muy bien y atender muy bien las palabras. Ayer la centralidad en Rosario en el debate lo tuvo la vicepresidenta. El candidato a presidente dijo, no me voy a pelear nunca más. La que va a mandar va a ser ella. Y la economía la va a diseñar nuevamente ella. Y el otro día en Mar del Plata, muchachos, Mar del Plata, hay que mirar muy bien. En Mar del Plata, entre la puja, entre un economista promercado que tenía el candidato a presidente Alberto Fernández, que se llama Guillermo Nietzsche, y Kicilló, la señora desde el palco, le dedicó todos los elogios a Kicilló. Que sigue hablando de economía, en lugar de hablar de ingresos brutos y de patentes, y de qué va a hacer con ese monstruo que tiene que gobernar, que es insondable, donde hay 17 millones de personas viviendo en el conurbano, contaminado por el narcotráfico, que es una verdadera tragedia. Cómo integramos el conurbano a los sectores productivos, a provincias como Misiones, como la Patagonia, como Entre Ríos, como Mendoza, como San Juan, como todo lo que significa la pampa húmeda a partir de cañuelas, donde todos los días a la mañana la gente se levanta a trabajar. No va a buscar el plan. No va a buscar el plan. El plan es la tragedia, el plan es la emergencia, es por un tiempo. Cuando la persona pierde el trabajo, puede tener un plan. Miren, entraron 400.000 venezolanos a la Argentina. La mayoría vinieron sin nada. Venían de la miseria más absoluta. La mayoría está trabajando en toda la actividad de servicios en las grandes ciudades del país. En gastronomía, en hotelería, en distintas actividades, en gimnasios, en todos lados están trabajando. Donde uno va a un restaurante, hay un venezolano. ¿Qué quiere decir con esto? Que cuando hay una voluntad dirigida a la búsqueda de trabajo, la gente encuentra trabajo. En la Argentina no hay biafra. La Argentina no tiene problemas de hambre, de que la gente se muera de hambre. Hay problemas y hay dificultades. Y hay un índice de pobreza que ha aumentado, que se mide en función de los ingresos, y que la UCA hace una tarea muy buena. Pero para evitar que siga creciendo ese índice, todos los años, lo que tenemos que proyectar es un país que crezca y que tenga trabajo. Crecimiento, trabajo, trabajo de calidad, blanqueo de trabajadores, sistemas laborales inteligentes modernos, no los del 50, modelos de 1950, regulaciones laborales de 1950, de un país casi de una visión corporativa que atrasa 100 años, 70 años. Debates inteligentes. La mirada de las izquierdas, de esta izquierda populista latinoamericana, atrasa. El único exponente que queda es Maduro. El Evo Morales, que dice que es de izquierda, es más vivo que todos los izquierdistas porteños, esto de café de la paz, del PC de Buenos Aires, de los que no condenan, no condenan a Venezuela, no condenan a Maduro. Dicen que, bueno, hay algunas imperfecciones en el sistema democrático. Han matado 20.000 tipos en el último año, están los cubanos haciendo torturas y son la policía secreta en Venezuela. Esas son las imperfecciones democráticas que tiene el régimen de Maduro. Una dictadura atroz, que además mata a los suyos, porque ahora están matando a militares que han intentado levantarse. Los cubanos hacen un régimen de inteligencia en Cuba porque dependen del petróleo de Venezuela. Esto está pasando. Y los muchachos de la izquierda argentina son como la izquierda francesa en la época de Stalin, que no veían los latrocinios y los campos de concentración del estalinismo. Cuando después los lean, seguramente se arrepentirán, pero es tarde. La señora expresidenta de la Nación, candidata a vicepresidente, no ha emitido un sonido repudiando la dictadura de Venezuela. Esto también está en debate en la Argentina porque tiene que ver con democracia, tiene que ver con autoritarismo, tiene que ver con quién se relaciona la Argentina. Si la Argentina se va a relacionar con los países importantes del mundo, como hizo Macri con Estados Unidos, con Europa, o se va a relacionar con Venezuela, con Cuba, con Irán. Tiene que ver con todo esto, lo que estamos discutiendo. Senador Pichetto, acá, Martín Moer, del diario Economist. Le ruego que no lo tome como una chicana, pero escucharlo hablar con tantas convicciones, que obviamente son muy convincentes, me lleva a preguntarle algo que seguramente ya se habrá planteado. ¿Qué hice yo en el pasado? No, no, ¿por qué tuvo tanto tiempo con los generalistas y no planteó estas diferencias? Las planteé internamente, en los últimos cuatro años he discutido también en el plano interno de mi gobierno, en los últimos tres años y medio me separé, si usted no lo sabe, tampoco es una chicana mía, pero si usted no lo sabe, a partir del 2015 rompí definitivamente con el kirchnerismo, planteé una opción democrática en el peronismo, que se llamaba Alternativa Federal, que lamentablemente no se consolidó por el egoísmo de Roberto Lavagna, que no creció en el método, el método es muy importante en la política, que eran las primarias. Trabajé para la gobernabilidad y me fui acercando también a visiones de la política internacional que lleva adelante Macri y al convencimiento de que no podía volver atrás la Argentina con propuestas económicas equivocadas que también cuestioné en el plano interno. Yo tuve grandes diferencias con el señor Kicillow, que fue uno de los que me hizo perder la elección de gobernador en mi provincia con un dólar barato y con una crisis de la fruticultura de Pérez y Manzana tremenda, con tres meses de bloqueo en el medio de mi proceso electoral. Lo que quiero decir también es que siempre he sido un hombre de partido, he estado en el peronismo y he tenido disciplina, la misma disciplina que voy a tener con el presidente Macri. Yo sé lo que hay que hacer en la Cámara de Senadores. El vicepresidente no es un administrativo. El vicepresidente tiene que aportar política en el Congreso, en ese lugar. Y tiene que acompañar al presidente en las políticas que él diseñe para que puedan ser posibles las leyes que produzcan cambios. Por otra parte, todos tenemos pasado. El otro día Felipe González en el Malva dijo una frase muy interesante. Dijo, miren, yo soy un hombre de la vieja política, pero no soy un político viejo. Siempre miro el futuro. Y yo creo que juntos por el cambio es el futuro de la Argentina porque igual que en Europa se están reconfigurando los escenarios políticos y están encaminándose a gobiernos de coalición. En Italia gobierna una coalición, la Liga del Norte con 5 estrellas. En España, Sánchez ganó las elecciones con el Partido Socialista. Pero hasta que no haga una coalición con Podemos, con los catalanes y con el País Vasco, no va a gobernar España. No va a poder gobernar España. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una mayor fragilidad en la estructura del sistema de partidos donde hay más pérdida de identidades. La estructura política italiana se terminó con la mano pulita. El socialismo, el PCV de Berningieri, la democracia cristiana de Andriotti, volaron todas por el aire. ¿Qué quiero decir? Que hoy los argentinos sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, los analistas políticos en la Argentina son muy interesantes. No sé qué analizan a veces. Falta profundidad en el análisis político. Sin darnos cuenta, hay dos coaliciones que se enfrentan. Hay una coalición de izquierda populista al estilo latinoamericano con ideas viejas, vetustas, que discuten sobre el consenso de Washington y hay una construcción del centro democrático argentino que expresa, junto por el cambio, que hoy tiene también una participación activa de muchos peronistas que están participando en el proceso tanto de la primaria como de las elecciones generales, que integra hoy esta nueva fuerza política que es el futuro de la Argentina y que tiene que terminar con el fracaso y la frustración del pasado. Pichetto, una más, si me permite, cortita, porque era la que... Dos no se permiten en una conferencia, pero bueno, vamos. Gracias, es una por medio siempre en una conferencia. No, si pudo hablar con el gobernador Pasaracua de la compensación económica que Misiones está tratando de plantearle a todos los candidatos a presidente, vicepresidente, que consiste, en julio, lo pongo en números, Chaco cobró por coparticipación 6.400 millones aproximadamente, Misiones unos 2.000 millones de pesos menos, 4.400, Misiones tiene más habitantes, 1.2, 1.3, contra Chaco que tendrá 1.0, 1.1, si pudo hablar de este tema. Sí, claro. Y toda vez que la ley de coparticipación... Sí, y le voy a dar el pase. Lo hablamos, es un tema que el gobernador plantea, y le voy a dar también la posibilidad de respuesta porque no puede participar. Una preguntita, por favor. Sí, el tema es que Misiones desde la sanción de la ley 23.548 en enero del 88, fue muy perjudicada con el índice de coparticipación. Efectivamente, tenemos la misma cantidad de habitantes que el Chaco y prácticamente la misma que Corrientes y tenemos un 40% menos de índice de coparticipación que Chaco y un 27 menos que Corrientes. Esto se debe a que así se sancionó la ley y para modificar esa situación es necesario que cumplamos con el mandato constitucional del 1994 y sancionemos un nuevo régimen de coparticipación. Misiones, al igual que la provincia de Buenos Aires y la provincia de Mendoza, entre las que recuerdo, han sido las grandes discriminadas en la sanción de la ley. Pero lamentablemente esto está en la ley y la ley de coparticipación es una ley convenio que requiere el acuerdo de las 24 jurisdicciones del país. ¿Qué reflexión le merece a usted como peronista el hecho que cuando uno ve las tres fuerzas por ahí con más participación o con más chances de dar pelea en octubre, tienen al peronismo adentro? Un peronismo dividido, es cierto, que no logra ponerse de acuerdo hace muchos años, pero qué reflexión le merece el hecho de que el concepto de peronismo está presente en las principales fuerzas que se disputan en el gobierno. Sí, es interesante su pregunta. En el peronismo hay un debate en ciernes, está abierto en este proceso porque una gran parte del peronismo del centro nacional democrático está acompañando a Cambiemos a lo largo y a lo ancho del país. Yo vengo de Córdoba donde hice un acto en la calle con el peronismo. También Córdoba presenta el aspecto de la boleta corta que es un dato digamos de autonomía de Córdoba pero estamos también convocando que en el orden nacional en la candidatura a presidente aquellos que votan con boleta corta nos acompañen pero fundamentalmente alentamos lógicamente la candidatura de nuestros candidatos y la boleta completa. ¿Qué quiero decir? El peronismo necesita de un proceso de renovación como en los 80. La derrota consecutiva en tres elecciones no trajo aparejado ningún proceso de cambio ni de renovación por el contrario de manera insólita se prolonga el personalismo y la conducción de Cristina Fernández de Kirchner. Es un hecho realmente inédito donde hay mucho de sumisión por no decir otra palabra de gobernadores que son importantes y que podrían haber emprendido este proceso de cambio de renovación la alternativa federal que yo estuve trabajando durante tres años y medio fue un intento pero después muchos gobernadores terminaron porque en este país también las encuestitas de IBR cualquiera se levanta a la mañana y hace una encuesta de IBR que es el sistema de software donde se pregunta por teléfono entonces todo el mundo tiene encuestas y las encuestas miden 50 la expresidenta 40, 30 después no se sabe si mide lo que mide ha inhabilitado un debate interno del peronismo que debería haber sido mayor democracia y emergente de nuevos liderazgos mucho más modernos y la conclusión de un ciclo definitivo del kirchnerismo que ha sido demasiado largo y que va a concluir definitivamente con una nueva derrota en la primaria y en octubre se termina un ciclo político en el peronismo y comenzará un proceso de democratización de un peronismo republicano que es el que yo estoy alentando en todo el país para que sea parte del sistema democrático para que participe en los grandes acuerdos el otro tema que usted menciona bueno hay un libro que ha presentado Berespen un politólogo interesante que dice todos somos peronistas Perón también esto también forma parte del debate de hoy el odio la grieta el discurso épico el discurso de la emoción el de la fragata devuélvanos la fragata no le vamos a pagar a los buitres recuperemos la malvina que venga el principito toda esta crónica historia histórica de la emocionalidad argentina nos lleva a los peores fracasos el mundo requiere de procesos racionales requiere cumplir con la regla requiere ser un país normal requiere que no defaultiemos requiere un montón de cosas que los argentinos a lo largo de todos estos años muchas veces no hemos cumplido y esto es muy complejo porque hoy el rigor que tendría la Argentina frente a incumplimientos o frente a escenarios de default o actos de locura en el proceso económico sería mucho más grave que en el 2001 ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá Vamos a las últimas tres Por acá Carla Milano de Revista Códigos Pichetto la pregunta es más puntual en cuanto a visiones uno de los sectores más golpeados acá es el sector yerbatero sin tener muchas respuestas en cuanto a Nación ¿Cuáles serían los planes a futuro si llega la vicepresidencia? Sí Bueno te voy a contestar yo la pregunta no sé en qué sentido decís el sector yerbatero el más golpeado cuando ha sido de los de la economía principales de nuestra provincia el sector yerbatero el que ha mostrado mejores resultados en cuanto a ventas y en cuanto a saldos exportables así que y pagándose por precios hoy para la hoja verde por encima de los establecidos por el INIM así que en qué sentido decís como sector más golpeado ¿Cuáles serían los planes como menos que el precio? No, no te reitero el precio que se está pagando hoy en el mercado por la hoja verde está casi en promedio dos pesos dos pesos y medio por arriba del acordado por el INIM y acá Pedro te va a gustar Te agrego como productor y yerbatero y miembro de la cámara molinera el sector más golpeado en realidad es la industria porque tenemos una una un puestazo que son ingresos brutos enormes que nos complica muchísimo soy de los que patrocina que a la ley del INIM hay que hay que mejorarla hay que darle una impronta de calidad y no tanto de precio lo que vos te referís es que el precio siempre se termina laudando en Buenos Aires eso es un problema para los productores pero se han hecho muy buenas cosas con el senador en el congreso con el convenio de corresponsabilidad gremial el CSG trajo el blanqueo del tarefero hoy el tarefero tiene un mejor pasar económico que antes pero tenemos que reformar la ley para que sea una ley de calidad y no una ley de fijación de precio ¿Alguna otra pregunta? Senador Pichetto a la derecha pero casualmente no me hace bienvenido a la provincia y preguntarle en el discurso en general de campañas de justo por el cambio escuchamos mucho la palabra futuro recién acá hablaba con un mozo y me preguntaba ¿qué pasa con el presente? el presente es un presente de mejora hemos pasado un escenario complejo en el 2018 la economía tiende a estabilizarse el tipo de cambio está controlado el Banco Central está operando con solvencia tiene capacidad de respuesta la economía tiene una tendencia a la baja en la inflación digamos que hay elementos y hay algunos sectores que están creciendo con una potencia extraordinaria digamos todo lo que es el sector energético vuela en la Argentina todo el sector agropecuario es muy potente la agregación de valor en el sector agropecuario es muy importante está volando la ganadería volvemos a ser un país ganadero estamos de nuevo en el quinto lugar en el mundo ayer estuve en Córdoba en un frigorífico de Córdoba en Río Segundo una familia cordobesa una empresa familiar uno de los grandes frigoríficos de Córdoba exportaba carne vacuna a China el cuarto trasero quiere decir carne con hueso que tiene y exige un rigor sanitario muy importante Argentina tiene una expertise en materia sanitaria con Senasa muy alto de alto reconocimiento en el mundo los brasileños quisieron hacer carne y exportaron al mundo exportaron carne en mal estado los chinos quisieron hacer producción porcina y tuvieron una pandemia que les va a atrasar 10 años la producción de porcinos en China por lo tanto van a tener que venir a invertir en la Argentina la Argentina tiene la revolución de litio en marcha con la minería tiene un desarrollo minero en la Patagonia de plata de oro de uranio de litio también en la Patagonia de una potencia extraordinaria eso es trabajo eso es lo que viene yo tengo una visión optimista por otra parte hay que recordarlo a Kennedy a John Kennedy en su libro Perfiles de Coraje decía que el mensaje en la política que tiene que ver siempre con el futuro despierta expectativas abre esperanzas construye consensos abre acuerdos el mensaje en sí mismo también es importante Rafael Cortés de Misiones Online primero quería preguntarle Pichetto cómo ve esta estrategia que están utilizando varias provincias de ir con boleta corta y en definitiva si usted resulta electo vicepresidente cómo va a ser su gestión qué va a ser bueno la boleta corta es una decisión de la autonomía de las provincias en general los partidos que son más de construcción provincial con más contenido autonómico en términos de la toma de decisiones y de la construcción además en el tiempo de procesos políticos de consolidación de esos partidos quizás el exponente más claro sea el MPN digamos un partido histórico provincial que va con boleta corta o en mi provincia Juntos Somos Río Negro que es una construcción más moderna de hace 6, 7 años pero que de todas maneras se constituyó como partido provincial o el partido renovador en Misiones que es un partido también de perfil provincial son decisiones que hay que respetar la boleta corta también significa liberar al ciudadano de lo que pueda configurar la presión del gobierno local que además se resolvió su proceso electoral los gobernadores ya han sido elegidos la decisión que se tomó en las provincias no tiene nada que ver con lo que se va a elegir ahora la elección presidencial tiene un componente muy fuerte la boleta corta refuerza la autonomía pero tiene un riesgo que es que cuando el ciudadano entra al cuarto oscuro en una elección presidencial busca el candidato a presidente son los riesgos que tienen que tomar los que eligen boleta corta pero bueno hay que respetar la decisión de cada uno de los gobernadores me parece importante también y en esto también ha avanzado la cultura del votante argentino hay que confiar en el votante argentino puede elegir y puede cortar y aún cuando el corte en términos porcentuales no es tan trascendente pero muchas veces un 4 un 5 un 3% modifica el resultado electoral a ustedes les gusta el cine y el teatro a muchos les gusta hay una actividad en el cine y el teatro que es la escenografía y en la escenografía la iluminación es muy importante en un sistema democrático presidencial la luz que más ilumina el foco que mayor iluminación tiene es el presidente de la nación el vicepresidente tiene una luz más opaca debe cumplir con su tarea en el senado ordena las sesiones Sarmiento decía que tocaba la campanita ya no se usa más la campanita tocan un timbre pero hay una tarea política de construcción de consenso democrático que la argentina necesita y que se desarrolla en el congreso hay que hacer grandes acuerdos con el sector sindical y con el mundo del trabajo también va a ser el escenario del congreso hay que dialogar con los gobernadores que representan la voluntad federal de las provincias va a haber que discutir en el plano de lo que se menciona acá nuevas leyes que tienen que ver con la coparticipación así va a estar mi tarea ahí va a estar mi tarea nunca el vicepresidente tiene que contravenir al presidente tiene que ser un aporte positivo si hay una votación y hay empate desempata al vicepresidente con quien tiene que desempatar el vicepresidente con el presidente porque representa al poder ejecutivo esto está resuelto ya desde la primera presidencia de George Washington en Estados Unidos con su vicepresidente John Adams en la primera constitución del congreso americano donde había un tema muy importante para el nuevo estado americano y Adams que no le gustaba el proyecto de Washington se apretó la nariz y dijo hay que votar con el presidente porque el vicepresidente representa al poder ejecutivo nacional y acompaña al presidente esta es mi mirada tengo 18 años en el senado 8 años más como diputado y visto el funcionamiento de muchos vicepresidentes reconozco que es una institución compleja en la Argentina muchas crisis como la salida de la Rúa comenzaron con la renuncia del vice la salida de Frondisi comenzó también con la renuncia de Indalesio Gómez yo pienso acompañar al presidente Macri con total lealtad y compromiso con esa tarea en un ciclo de mi vida que diría que está en un proceso avanzado por la edad que tengo pero también con la experiencia que tengo diríamos como decía Bonavena que la experiencia se tiene cuando te quedas calvo es como un peine que te lo dan cuando te quedas calvo Rico Bonavena era un boceador bastante conocido con un humor popular bastante interesante pero esa experiencia la pienso aplicar a la tarea del vicepresidente creo estar preparado para esa tarea creo que voy a actuar con responsabilidad y además tengo un profundo conocimiento del congreso del personal legislativo que es de prestigio y de calidad y que hay que reparar también en términos también de digamos de jerarquización al empleado legislativo así que creo que voy a estar a la altura de las circunstancias y no voy a defraudar al país www.bonavena.com